No, es una comida liviana, pues Satanás la empujó para ponerla como postre. Eso yo lo noté hoy, aquí. Todo el mundo se servía postre al final. El que se me duerma aquí tenemos problemas. Vamos a ver ahora un video de la sangre. Este libro, el que usted acaba de ver, se lo puse en la portada ahí. Se llama Darfield Examination and Diagnosis del profesor Guter Enderlein. Perdón. Bueno, no quiere cambiar. Bien, hermanos, voy a poner un video acá. El video es mudo, el que habla soy yo. Esto que usted ve aquí es la sangre. ¿Se ve bien? Toda la sangre, ahí ve los glóbulos rojos, porque ellos no flotan, no tienen oxígeno, claro. Pero todos los blancos, perdón, los rojos están moviéndose ahí muy contentos. Este es un paciente que hizo cambios en su régimen alimenticio. Y se siente bien, mucha energía. ¡Wow! Me siento bien. Y se fue a rechequear la sangre. Todavía hay que hacer algo de cambios, pero está una sangre correcta todavía. Algunas... Usted ve la sangre, ¿no? Mira una endobiosis ahí donde hay. Porque la sangre es renovada cada 90 días por la médula ósea, los tétanos. Esta es una sangre bonita, estas son las plaquetas, los pequeñitos que andan por ahí, pero toda la sangre tiene que verse, fondo oscuro, células rojas separadas todas, libres, que puedan ir a cualquier parte. Lo que sucede es que esto es una placa que uno coloca dos cristales y la sangre tiene que frenarse. Pero si estuviese así, corriendo a 60.000 entre todas las carreteras, nunca hay congestionamiento de tránsito. Esta es la manera de cómo se ve. Es en el microscopio que nosotros pasamos una cámara digital para que el paciente lo vea y sea educado en qué tiene para que luego se puedan hacer cambios. Eso era lo que esperaba para traer. ¡Uy! ¿Qué le pasó a la señorita? ¿Qué me le pasó? ¿Qué me le pasó? Bien. Miren esa sangre, cómo se ve. Ojalá no se detenga otra vez. Esta es una sangre de una leucemia. Usted está viendo aquí más glóbulos blancos, tipo linfocitos, esos que están acá, que glóbulos rojos. ¿Lo está viendo? Ese es un paciente con leucemia. Es una paciente ya mayor, casi 80 años. Y los médicos dijeron, no vale la pena ni siquiera darle nada. Y le dijeron que se fuera a morir a la casa. Pero ella no se quiere morir. Entonces dice, ¡ay, yo quisiera hacer algo! Digo, bueno, mire, pelé hasta la muerte. Y ya lleva unos meses todavía, no sé hasta cuándo va a durar, pero mire, lleva unos meses y se siente bien. No sé hasta dónde Dios le dé la vida. Pero si Dios se la quiere dar, y se la va a dar. Todo esto es una sangre con leucemia. Una cantidad de glóbulos blancos más que rojos, linfocitos. Esto es un paciente que tiene su sangre todo pegada, ¿no? Usted lo va a ver en un momentito, no sé qué está pasando. ¿Eso soy yo o qué? ¿Qué pasa? No sé lo que le sucede acá. Pero esta sangre está pegadita porque se comió mucha proteína. Y así esa sangre no debe ser empujada a alta velocidad entre los vasos sanguíneos muy pequeños. Porque congestiona y puede causar inclusive ataques cardíacos. Eso sube la presión arterial también. Mire aquí abajo, una célula con algo adentro. Que es una célula endobiótica, un parásito dentro de la célula. No es una célula endiana, como en medicina nosotros estudiamos, cuando ya está vacía, no tiene oxígeno. Sino que cuando la hemos observado, el parásito sale de la célula. Después que ya la célula ya está vacía y la ha absorbido todo el oxígeno. Así se veía esta sangre, ¿no? De este paciente. De este paciente. Un paciente que tenía problemas circulatorios severos. Bastante severos. Ahí estoy aumentando la velocidad. Todo esa tela de araña que usted ve en el fondo. Eso es queso adventista del séptimo día. Ah, perdón. El caseinato de la leche de vaca. De una pizza. Una pizza party para los jóvenes de la iglesia para que no se vayan. Y mucha soda y Coca-Cola para que no se vayan. Si ellos están fuera ya, pues no se van a ir de ninguna parte. El que come eso ya está fuera. Está en desobediencia a Dios. Y su cuerpo no es de Dios, sino que es cuerpo de otra gente. Le pertenece a otro. Deje ver si yo lo puedo avanzar un poquito sin que se moleste. Esto es otro paciente también, comedor de productos lácteos, mucho queso. Teniendo biosis. Un paciente con problemas circulatorios también. Ay, ay, ay. No me digas esto. Bien, esto. Esto es un paciente de la ciudad de Nueva York. Tenía una bodega en el Bronx. Esta era su sangre. Llena de lombrices y gusanos. Se dormía en su negocio. Estaba por, de vez en cuando lo asaltaban. Pensaba la esposa que lo iba a perder. Ya no respondía en la casa. Y él tenía hasta helicobacter pylori en la sangre. Tenía varios helicobacter creciendo. Tenía problemas de todo tipo. Se me durmió en la oficina el paciente. Se echó a dormir ahí. Yo me quedé mirando. Le digo, bueno, yo voy a seguir grabando y después le enseño. Porque, ¿sabes qué? Cuando él vio esa sangre, ¿sabes de lo que hizo? Dijo, ay, cuántos gusanos. Deme algo para matarlo. Pero al ratito se durmió. Y mire cómo andan las lombrices y los parásitos. Mire. Comía en la mañana chuleta frita. Con mangú de plátano. Y en la, al mediodía, sausages. Y después volvía a comer otra vez fritura. Y Kentucky Fried Chicken y todo eso. Y su sangre correspondía a toda la inmundicia que comía. Gusanos, parásitos, bacterias de todo tipo tenía. ¿Usted cree que a esta persona se le puede estar hablando y diciéndole, mira, el Señor te ama? ¿Entiende? Así estaba la sangre en la buconodosor. Por más que se impresionó, se le olvidaba todo. Otra vez. Y vuelve y se impresiona con los hebreos en el fuego y vuelve y se le olvida. Y viene Dios y le da otro sueño y le dice, tú eres ese árbol y todo esto. Y Daniel le dice, oye, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia. No. Pasaron el tiempo y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifique para grandeza y honra y gloria de mi nombre. Y vino esa voz del cielo que dice, desde hoy tu reino te has quitado. Entre las bestias del campo estarás y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas a Dios. Mira, esta es la sangre de pollo, ¿lo vio? ¿No la vio que era de pollo? Todo eso que el pollo tiene en su celo adentro se llama salmonella, esas manchas que usted ve ahí. Entonces usted cocina la salmonella bien antes de comérsela porque no es bueno comérsela cruda. Y todo esto son gusanitos, ¿no? Y ese pollo tenía todas las células.